La ley tiene establecido que cuando uno o ambos contrayentes tienen hijos menores de edad y desean casarse, deben constituir o deben elaborar un inventario de bienes solemnes de ese hijo o de esos hijos mandrones. Esta norma o esta exigencia tiene un sustento lógico que es el siguiente, los padres en virtudes artitulares de la patria potestad a respecto de los hijos menores administran los bienes de esos hijos. Entonces, en aras de evitar que los bienes del hijo se revuelvan o se confundan con los de la sociedad conyugal, la ley establece que esas personas deben formalizar o solemnizar el inventario de los bienes del hijo así éste no los tenga.